Poder. Instare. Poder. Poder. Instare. Acercade. Despre. Acercade. Despre. acerca de despre acerca de despre encima de maisus encima de maisus encima de maisus encima de maisus aventuras aventura aventuras aventura aventuras aventura temeroso speriat temeroso speriat temeroso speriat temeroso speriat de acuerdo de acuunt de acuerdo de acuunt de acuerdo de acuunt de acuunt permitir permite permitir permite permitir permitir permite permite ya deja ya deja ya deja ya deja pedir prestado entrou multa pedir prestado entrou multa pedir prestado entrou multa ambos Ambos, ambi, ambos, ambi, ambos, ambi, poder, instare, poder, instare, acercade, despre, acercade, despre, encima, demaisus, encima, demaisus, aventuras, aventura, aventuras, aventura, temeroso, speriat, temeroso, speriat, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, permitir, permite, permitir, permite, ya, deja, ya, deja, pedir prestado, entrumultar, pedir prestado, entrumultar, ambos, ambi, ambos, ambi, además, da semena, además, da semena, además, da semena, además, da semena, ambulancia, ambulanzo, ambulancia, ambulanzo, 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 Tangell Enojado Furios Enojado Furios Enojado Enojado Furios Enojado Furios Alguna Orche Alguna Orche Alguna Orche Alguna Orche Discutir Argumentar Discutir Argumentar Discutir Argumentar Discutir Argumentar Alrededor În jurul Alrededor În jurul Alrededor În jurul Alrededor În jurul Asistir A se prezenta Frecventă 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 Despierto Treza Despierto Treza Despierto Treza Despierto Treza Además, de asemena, ambulancia, ambulanço, ambulanço, entre, printre, entre, printre, ángel, înger, ángel, înger, enojado, furios, enojado, furios, alguna, orche, alguna, orche, discutir, argumentar, discutir, argumentar, alrededor, înjurul, asistir, asistir, despierto, treza, malo, ru, malo, ru, malo, ru, malo, ru, baloncesto, basket, baloncesto, basket, baloncesto bañera 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 baño 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 playa plazo playa plazo playa plazo playa plazo por qué porque porque do a reche volverse deveni volverse deveni volverse deveni volverse deveni volverse deveni volverse deveni detras inspate detras inspate detras inspate creer crede creer crede creer pternecer a apartine pternecer a apartine pertenecer a apartine pertenecer a apartine malo ru malo baloncesto basket bañera bañera baño 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 playa plazo playa plazo porque doarece porque doarece volverse deveni volverse deveni detrás inspate detrás inspate creer 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 pertenecer a aparține pertenecer a aparține junto a lungo junto a lungo junto a lungo junto a lungo mejor mai bine mejor mai bine mejor mai bine mejor entre entre between entre 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 mordedura musca mordedura musca mordedura musca mordedura musca en contra en potriva en contra en potriva en contra en potriva en contra en potriva amargo amar amargo amar amargo amar amargo amar bloquear bloc bloquear bloc bloquear bloc bloquear bloc sangre sunge sangre sunge sangre sunge sangre sunge soplo asufla soplo asufla soplo asufla soplo asufla embotar bond embotar bond embotar bond embotar bond junto a lungo junto a lungo me mejor mai bine mejor mai bine entre 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 mordedura musca mordedura musca en contra en contra em potriva en contra en contra en potriva amargo 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 amar am or block 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 Bloc Sangre Sunge Sangre Sunge Soplo Asufla Soplo Asufla Embotar Bunt Embotar Bunt Otro 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 O Alta Audiencia Public Audiencia Public Audiencia Public Audiencia Público Aburrido Plicticitor Nadie China va Nadie China va Nadie China va Nadie China va Cualquier cosa Orche Cualquier cosa Orche Cualquier cosa Orche Cualquier cosa Orche De todas formas Orcum De todas formas Orcum De todas formas Orcum De todas formas Orcum Pedir disculpas Scusa Pedir disculpas Scusa Pedir disculpas Scusa Pedir disculpas Scusa Apreciar 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 Descanso Descanso Brillante Luminos Brillante Luminos Brillante Luminos Brillante Luminos Brillante Luminos Otro O alto Otro O alto Audiencia Public Audiencia Public Aburrido Plictisitor Aburrido Plictisitor Nadie Chinava Nadie Chinava Cualquier cosa Orche Cualquier cosa Orche De todas De todas formas Orcum De todas formas Orcum Pedir disculpas Scusa Pedir disculpas Scusa Apreciar 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 Descanso Pauso Descanso Pauso Brillante Brillante Luminos Luminos Brillante Luminos Traer Aduche Traer Aduche Traer Aduche Traer Aduche Insecto Insecto Gundak Insecto Gundak Insecto Insecto Gundak Capitán 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 Cuidado Engrijire Cuidado Engrijire Cuidado Engrijire Cuidado Engrigiré, dibujos animados, desen animat, efectivo, baniliquiz, efectivo, baniliquiz, efectivo, baniliquiz, efectivo, baniliquiz, castillo, castel, castillo, castel, celebrar, sorbotor, celebrar, sorbotor, celebrar, sorbotor, celebrar, sorbotor, siglo, secol, siglo, secol, siglo, secol, cierto, anumit, cierto, anumit, cierto, anumit, traer, aduche, traer, aduche, insecto, gândac, insecto, gândac, capitan, 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 cuidado, ingrigiré, cuidado, ingrigiré, dibujos animados, desen animat, dibujos animados, desen animat, efectivo, baniliquiz, efectivo, baniliquiz, efectivo, baniliquiz, castillo, castel, castel, celebrar, celebrar, sorbotor, celebrar, sorbotor, celebrar, sorbotor, siglo, secol, secol, cierto, anumit, cierto, anumit, cierto, anumit, barato, jeftin, barato, jeftin, barato, jeftin, barato, jeftin, escoger, a ley escoger a ley escoger a ley escoger a ley escoger a ley círculo círculo merci clase 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 clase, inteligente, subida, ahorca, subida, ahorca, subida. ahorca, subida, ahorca, costa, cuasto, 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 recoger, colectara, recoger, colectar, colectara, recoger, colectara, recoger, colectara, universidad, colegio, universidad, colegio, peine, pieptana, peine, pieptana, peine, pieptana, peine, pieptana, barato, jeftin, barato, jeftin, escoger, aleje, escoger, aleje, círculo, cherc, círculo, cherc, clase, claso, clase, clase, claso, inteligente, inteligent, inteligente, inteligent, subida, aurca, subida, aurca, subida, aurca, cuasta, costa, cuasta, cuasta, cuasto, cuasto, recoger, colectara, colectara, recoger, colectara, recoger, colectara, universidad, colegio, Universidad Colegio Peine Pieptane Peine Pieptane Cómodo Confortabil Cómodo Confortabil Cómodo Confortabil Cómodo Confortabil Empresa Compaña Empresa Compaña Empresa Compaña Empresa Compaña Quejar Plunge Quejar Plunge Quejar Plunge Quejar Plunge Computadora Calculator Confundir Confundar Confundir Confundar Confundir Confundar Confundar Construir 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 Felicidades Felicitare Felicidades Felicitare Felicidades felicidades contiene ajedrez 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 chino kinés chino kinés chino kinés cómodo confortabil cómodo confortabil empresa compañía empresa compañía quejar plunge quejar plunge computadora calculator computadora calculator confundir confunda confundir confunda construir construy 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 felicidades felicItaries felicitÈre FelicitÈre felic Taking Greece contiene contiNé contiene contiNé contiNé ajedrez Ajedrez Chino Continuar 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 Duplo Copie Duplo Copie Duplo Copie Duplo Copie Burbuja Balón Burbuja Balón Burbuja Balón Burbuja Balón Cuidadoso Atent Cuidadoso Atent Cuidadoso Atent Cuidadoso Atent Cueva 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 Pestaro Cueva Pestaro Cueva Pestaro Cueva Claramente Clar 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 Claramente Clar Claramente Clar armario DULAP correcto correct correcto correct correcto correct correcto correct tos tosse 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 contar numara contar numara contar numara contar numara continuar continua continuar continua dubbo copie dubbo copie burbuja balón burbuja balón cuidadoso atent cuidadoso atent cueva pester cueva pester claramente clar claramente clar armario DULAP 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 Pareja, cuplu, valor, curáis, valor, curáis, valor, curáis, valor, curáis, valor. Curáis, excepto, cuexceptía, intercambiar, skimvalutar, intercambiar, skimvalutar, intercambiar, skimvalutar, intercambiar, skimvalutar, crear, crea, 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 peligroso oscuro oscuro muerto 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 querido 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 pareja cuplu valor valor excepto excepto intercambiar schimb valutar intercambiar schimb valutar crear 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 peligroso 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 oscuro entuneric oscuro entuneric muerto 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 querido drago querido drago delicioso delichos delicioso delichos diccionario diccionario DICCIONAR DIFERENTE DIFERENTE DIFÍCIL 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 DILIGENTE 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 DOBLE 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 DIBUJAR DIBUJAR DIFÍCIL 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 TEMPRANO DIN TIMP TEMPRANO DIN TIMP DIFÍCIL 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 Ya sea, vier, más, altfel, más, altfel, más, altfel, diccionario, diccionar, diccionario, diccionar, diferente. Diferit, diferente, diferit, difícil, 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 diligente, harnik, diligente, harnik, doble, dubla, doble, dubla. Dibujar, a decena, dibujar, a decena, durante, pe parcursul, durante, pe parcursul, temprano, din timp, temprano, din timp. Ya sea, vier, ya sea, vier, más, altfel, más, altfel. Desconcertado. 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 Genat. Desconcertado. Genat. Desconcertado. Genat. Ingeniero. Ingenier. 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 Suficiente. Destule. Suficiente. Destule. Suficiente. Suficiente. Destule. Suficiente. Destule. Entrar introduce Entrar Entrar Entrada Entrada entrare, entrada, entrare, entrada, entrare, escapar, evadare, escapar, evadare, escapar, evadare incluso guiar incluso guiar incluso guiar incluso guiar siempre brodato siempre brodato siempre brodato siempre brodato excitar 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 esperar aceptar esperar expect esperar expect esperar expect desconcertado desconcertado genat desconcertado genat ingeniero 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 suficiente suficiente destule suficiente destule y 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 arputa podría arputa grieta sparge grieta sparge grieta sparge grieta sparge pasodipatones trechera de pie with corona Corona. Diario. Zilnik. Diario. Zilnik. Diario. Zilnik. Diario. Zilnik. Fecha. Data. Fecha. Data. Fecha. Data. Fecha. Data. Diseñador. Projektant. Diseñador. Projektant. Diseñador. Proyectant. Diseñador. Proyectant. Octavo. Aloptula. Octavo. Aloptula. Octavo. Aloptula. Diferencia. Diferencia. Diferenzo. Diferencia. Diferenzo. Diferencia. Diferenzo. Diferencia. Dinosaurio. Dinosaur. Dinosaurio Podría Arputa Grieta Sparge Sparge Paso de peatones Trecere de pietón Paso de peatones Trecere de pietón Corona 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 Diario Zilnic Diario Zilnic Fecha Data Fecha Data Diseñador Proyectant Diseñador Proyectant Octavo Aloptula Octavo Aloptula Diferencia Diferenzo Diferenzo Dinosaurio Dinosaur Dinosaurio Dinosaur Mareado Ametit Mareado Ametit Mareado Ametit Mareado Ametit Deseo, dorinzo, polvo. Broth, polvo, broth. Cada. Si you cut it, cada. Si you cut it, cada. Si you cut it, cada. VIA ADE UN DEXIMO UNSPREZECELEA UNDECIMO UNSPREZECELEA UNDECIMO UNSPREZECELEA UNDECIMO UNSPREZECELEA EXPLIC manufacturing EXPLICATION EXPLICATION EXPLICA EXPLICATION explica, explique, explica, exprimir, exprés, exprimir, exprés, exprimir, exprés, exprimir, exprés, fracaso, echec, fracaso, echec. fracaso eschec fracaso eschec famoso celebru famoso celebru famoso celebru famoso celebru culpa errore culpa eroare culpa eroare culpa eroare mareado ametit mareado ametit deseo dorinto deseo dorinto polvo prof polvo prof cada fiecare cada fiecare undecimo 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 explique explica 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 Exprimir Expres Exprimir Expres Fracaso Eseq Fracaso Eseq Famoso Celebru Famoso Celebru Culpa Erroare Culpa Erroare Temor Frico Temor Frico Temor Frico Temor Frico Fiebre Febro Fiebre Febro Fiebre Febro Fiebre Febro Campo 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 Completar Completati Llinar Completati Llinar Completati Llinar Completati Encontrar Gosi encontrar gozzi encontrar gozzi encontrar gozzi dedo de jet dedo de jet dedo de jet primero, primul, fijar, repara, fijar, repara, fijar, repara, fijar, repara, fijar. Repara, piso, podea, piso, podea, seguir, urmo, seguir, urmo, seguir, urmo. Temor, frico, temor, frico, fiebre, febro, fiebre, febro. Campo, 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 llenar, completati, llenar, completati. Encontrar, gozi, encontrar, gozi, dedo, 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 primero, primul, primero, primul, fijar, repara, fijar. Repara, repara, piso, podea, piso, podea, seguir, urmo, seguir, urmo. Exterior, extraín, 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 extraín. Olvidar, agüita, 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 perdonar. Yorta, perdonar. Yorta, perdonar. Yorta, perdonar. Yorta. Cuarto. Alpatrula. Cuarto. Alpatrula. Cuarto. Alpatrula. Cuarto. Ganancia. Câștig. Obtener. Obtine. Obtener. Obtine. regalo dar da globo 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 pegamento flippich pegamento flippich pegamento Pegamento. Exterior. Olvidar. Perdonar. Cuarto. Al patrula. Cuarto. Al patrula. Ganancia. Câștig. Ganancia. Câștig. Obtener. Obține. Obtener. Obține. Regalo. Cadou. Regalo. Cadou. Dar. 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 Globo. 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 Pegamento. Flipich. Pegamento. Flipich. Goal. Puerto. Goal. Puerto. Goal. Puerto. Goal. Puerto. Goal. Bueno. bueno grado calitate grado calitate grado calitate grado calitate graduado absolvent graduado absolvent graduado absolvent graduado absolvent hierba, hierbo, hierba, hierbo, hierba, hierbo, hierbo. Tienda de comestibles, bocanyer. Tienda de comestibles, bocanyer. Crecer. Creste. Crecer. Creste. Crecer. Creste. Guía. Guido. Guía. Guido. Guía. Guido. Guía. Guido. Gimnasio. Salao. Gimnasio. Salao. Gimnasio. Salao. Gimnasio. Salao. hábito, obicei, hábito, obicei, hábito, obicei, hábito, obicei, gol, puerto, gol, puerto, bueno, bun, bueno, bun, grado, calitate, grado, calitate, graduado, absolvent, graduado, absolvent, hierba, hierbo, hierba, hierbo, tienda de comestibles, boconeer, tienda de comestibles, boconeer, crecer, creste, crecer, creste, guía, 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 gimnasio, salao, gimnasio, salao, hábito, obicei, hábito, obicei, mitad, jumotate, mitad, jumotate, mitad, jumotate, encargarse de, mener, encargarse de, mener, encargarse de, mener, encargarse de, mener, cosecha, recolta, cosecha, recolta, cosecha, recolta, cosecha, recolta, cosecha, Recolta Cosecha Recolta Favorito 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 Simpático Prietenos Simpático Prietenos Simpático Frustrar Zodornici Promover My departe Promover My departe Promover My departe Promover My departe Garaje Garage Garage Martillo Chocan Martillo, chocán, pañuelo, batisto, pañuelo, batisto. Mitad, jumatate, encargarse de, mâner, cosecha, recolta, cosecha, recolta, favorito, favorit, favorito. Favorito, simpatico, prietenos, simpatico, prietenos, frustrar, zodornici, frustrar, zodornici. Promover, mai departe, promover, mai departe, garaje, 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 garaje. Martillo, chocán, pañuelo, batisto, pañuelo, batisto. Odio, 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 odio. Odio, oir. Oúzy, oir. Oúzy, oir. Oúzy, oír. Ozzy. Cielo, chair, pesado, greu, pesado. Esconder, esconder, esconder. Excursionismo. Escursionismo. Historia. 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 hobby, pasione, hobby, pasione, hobby, pasione, hobby, pasione. Vacaciones, vacanzo, honesto, sincero, honesto, sincero, honesto, sincero, honesto. Sincer, odio, 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 oír, auz, cielo, cer, cielo, cer, pesado, greu, esconder, 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 excursionismo, drumezi, historia, 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 hobby, pasione, hobby, pasione, vacaciones, vacanzo, vacaciones, vacanzo, honesto, sincero, honesto, sincero, hambriento, flamund, hambriento, flamund, hambriento, flamund, hambriento, flamund, presa, grabo, 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 pres Tronit Si Daca Si Daca Si Daca Si Daca Isla Insula Isla Insula Isla Insula Isla Insula Mermelada Gem Mermelada Gem Mermelada Gem Mermelada Gem Tarro Borcán Tarro Borcán Tarro Borcán Tarro Borcán Trabajo Loc de munca Trabajo Loc de munca Trabajo Loc de munca Trabajo Loc de munca Unirse, adera, unirse, adera, unirse, adera, unirse, adera, selva, zunglo, selva, zunglo, selva. zunglo, hambriento, flomund, hambriento, flomund, prisa, grabo, prisa, grabo, gerir, tronit, gerir, tronit, si, daco, isla, insulo, isla, insulo, mermelada, gem, tarro, borcán, tarro, borcán, trabajo, loc de munca, trabajo, loc de munca, unirse, adera, unirse, adera, selva, zunglo, selva, zunglo, solo, solo, duar, solo, duar, solo, duar, mantener, apastra, mantener, apastra, mantener, apastra, mantener, apastra, niño, copil, niño, copil, niño, copil, copil, cocina, bucatoria, cocina, bucatoria, cocina, bucatoria, cocina, bucatoria, gatito, pisoy, gatito, pisoy, gatito, pisoy, saber lago idioma limbo idioma limbo idioma limbo idioma limbo lavandería spolotoria lavandería spolotoria lavandería spolotoria lavandería spolotoria perezoso lenish perezoso lenish perezoso Lenish, perezoso, Lenish, solo, Duar, solo, Duar, mantener, Apastra, mantener, Apastra, Niño, Copil, Niño, Copil, Cocina, Bucatarie, Cocina, Bucatarie, Gatito, Pisoy, Gatito, Pisoy, Saber, Shti, Saber, Shti, Lago, Loc, Lago, Loc, Idioma, Limbo, Idioma, Limbo, Lavandería, Spolotorie, Lavandería, Spolotorie, Perezoso, Lenish, perezoso, Lenish, Prestar, Ampromuta, Prestar, Ampromuta, Prestar, Ampromuta, Prestar, Ampromuta, Dejar, Lesap, Dejar, Lesap, Dejar, Lesap, Dejar, Lesap, Límite, 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 Línea Escucha 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 Dolor de cabeza Durere de cap Helicóptero Helicóptero Helicoptero Abrazo 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 Ignorar 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 Dentro Interior Dentro Interior Dentro Interior Dentro prestar amper muta prestar amper muta dejar las a dejar las a límite 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 línea 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 escucha 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 dolor de cabeza dolor de cabeza helicóptero helicóptero abrazo abrazo ignorar ignorar dentro interior dentro interesante 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 laico pune laico laico pune laico pune vida viazo 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 solitario singuratic mucho mult mult mucho mult mucho mucho mult suerte suerte narocos suerte narocos suerte narocos suerte narocos Machina Machina Manera Manero Manera Manero Manera Manero Manero Marzo Martie Marzo Martie marzo 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 mercado piazo mercado piazo mercado piazo piazo interesante 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 laico pune laico pune vida viazo vida viazo solitario singuratic solitario singuratic mucho mult mucho mult suerte norocos suerte norocos máquina machino máquina machino manera 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 marzo martie marzo martie mercado piazo mercado piazo casar casator casar casator casar casator casar casator mayo 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 el însemna medicina medicina medicament Medicina Medicament Medicina Medicament Mencionar Menzione Mencionar Menzione Mencionar Menzione Mencionar Menzione Medio Mishlock Medio Mishlock Medio Mishlock Medio Mishlock Mente 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 Perder Perder. Dinero. Baño. Dinero. Baño. Dinero. Dinero. Baño. Movimiento. Nishare. Movimiento. Nishare. Movimiento. Movimiento. Nishare. Casar. Casator. Casar. Casator. Mayo. Mai. Mayo. Mai. Media. Insemna. Media. Insemna. Medicina. Medicament. Medicina. Medicament. Mencionar. Mención. 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 Medio. Mijloc. Medio. Mijloc. Mente. Minte. Mente. Minte. Perder. Domnisoaro. Perder. Domnisoaro. Dinero. Bani. Dinero. Bani. Movimiento. Mijare. Movimiento. Mijare. Película. Film. Película. Film. Película. Film. Película. Film. Museo. 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 Debe. Frebuy esap. Debe. Frebuy esap. Debe. Frebuy esap. debe trebuya sap uña cuy uña cuy uña cuy uña cuy necesitar navoye necesitar navoye necesitar navoye necesitar navoye vecino 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 nervioso agitat nervioso agitat nervioso agitat nervioso agitat nunca no nunca no nunca Nunca. Periódico. 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 Agradable. 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 Frumos. Agradable. Frumos. Película. Film. Película. Film. Museo. 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 Debe. Trebuiesa. Debe. Trebuiesa. Uña. Cui. Uña. Cui. Necesitar. Navoje. Necesitar. Navoje. Vecino. Vecino. Vecín. Vecín. Nervioso. Agitat. Nervioso. Agitat. Nunca. 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 Nun. Periódico. Ziar. Periódico. Ziar. Agradable. Frumos. Frumos. Agradable. Frumos. Ruidosamente. Tare. Ruidosamente. Tare. Ruidosamente. Tare. Ruidosamente. Tare. Dar se cuenta. În științare. Dar se cuenta. În științare. Dar se cuenta. În științare. În științare. Petroleo. Ulei. Petroleo. Ulei. Petroleo. Uley Petróleo Uley Una vez O singura data 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 Partido Mech Partido Mech Partido Mech Partido Mech Medida Mesura Medida Mesura Medida Mesura Medida Mesura Milagro Miracol Milagro Miracol Milagro Miracol Milagro Miracol Ordenado Curat Ordenado Curat Ordenado Curat Ruidoso Zgomotos Ruidoso Zgomotos Ruidoso Zgomotos Ruidoso Zgomotos Nada Ruidosamente Ruidosamente Tare Ruidosamente Tare Darse Darse Cuenta Inștiințare Darse Cuenta Inștiințare Petroleo Ulei Petroleo Ulei Una Una Vez O Singura Data Una Vez O Singura Data Partido Mec Partido Mec Medida Măsura Medida Măsura Milagro Miracol Milagro Miracol Ordenado Curat Ordenado Curat Ruidoso Zgomotos Ruidoso Zgomotos Nada Nimic Nada Nimic Menudo Da Metta Why A Menudo Da Multă distract Solamente Nu Mai Solamente Nu Mai Solamente Nu Mai solamente no hay orden 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 propio 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 paquete embalas paquete embalas paquete embalas paquete embalas dolor durer dolor durer dolor durer dolor durer par pereche par pereche par pereche par pereche palacio palat palacio palat palacio palat palacio palat perdon perdón pereche perdón 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 pardon pasar treche pasar treche pasar a menudo a menudo solamente no hay orden 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 propio 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 paquete embalas paquete embalas dolor dure dolor durere par pereche par pereche palacio palat palacio palat perdón 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 pasar treche pasar treche paz pace paz pace paz pace paz pace imágen 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 trozo bucato trozo bucato, trozo, bucato, plato, farfuría, plato, farfuría, plato, farfuría, plato, Farfurie Patata Kartof Patata Kartof Patata Kartof Patata Kartof Praktica 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 práctico práctica práctico preserir preserá preserir preserá preserir preserá preserir preserá Preferar Premio Hallar Traje Hallar Traje Hallar Traje Halar. Traje. Alumno. Elef. Alumno. Elef. Alumno. Elef. Paz. Pache. Paz. Pache. Imagen. 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 Trozo. Bucato. Trozo. Bucato. Plato. Farfurie. Plato. Farfurie. Patata. Kartof. Patata. Kartof. Práctica. Práctico. Práctica. Práctico. Preserir. Preserá. Preserir. Preserá. Premio. 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 Jalar. Traje. Jalar. Traje. Alumno. Elef. Alumno. Elef. Empujar. Aposaz. Empujar. Aposaz. Empujar. Aposaz. Empujar. Aposaz. Trimestre. Sfert. Trimestre. Sfert. Trimestre. Sfert. Trimestre. Sfert. Rápido. Rapid. Rápido. 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 Bastante. Destul de. Bastante. Destul de. carrera, curso, aumento, aridica, aumento, aridica, aumento, aridica, aumento, aridica, aumento, aridica, leer, citit, leer, citit, leer, citit, desperdicios, refusa, desperdicios, refusa, desperdicios, refusa, desperdicios, refusa, reparar, reparatie, reparar, reparatie, reparar, reparatie, opuesto, opus, opuesto, opus, empujar, apasati, empujar, apasati, trimestre, sfert, trimestre, sfert, rápido, rapid, rápido, rapid, bastante, destul de, bastante, destul de, carrera, curso, carrera, curso, aumento, aridica, aumento, aridica, leer, citit, leer, citit, desperdicios, refusa, desperdicios, refusa, desperdicios, refusa, reparar, reparatie, reparar, reparatie, opuesto, opuesto, opus, opuesto, opus, opus, fuera de, inafara, fuera de, inafara, fuera de, inafara, pasado, tricot, pasado, tricot, pasado, tricot, pasado, tricot, pasado, tricot, Maní, arágido, pelar, pielizo, pelar, pielizo, pelar, pielizo, pelar, pielizo, persona, persuano, persona,Daversoano, persona, persuano, por favor, VOROG, por favor, VOROG, por favor, VOROG, por favor. Stanke Oficina postal Oficina postal Privado Privat 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 Con rapidez Repede Con rapidez Repede Con rapidez Repede Con rapidez Repede Fuera de Inafara Fuera de Inafara Pasado Trecut Pasado Trecut Maní Arágido Maní Arágido Pelar Pielizo Pelar Pielizo Persona 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 Por favor Por favor Por favor Por favor VOROG ESTANQUE LAC ESTANQUE LAC OFICINA POSTAL OFICIUL POSTAL OFICINA POSTAL OFICIUL POSTAL PRIVADO PRIVAT PRIVADO PRIVAT CON RAPIDEZ REPEDE CON RAPIDEZ REPEDE RESTAURAR RESTABILI RESTAURAR RESTABILI RESTAURAR RESTABILI RESTAURAR RESTABILI REGRESO INTOARCERE REGRESO INTOARCERE REGRESO INTOARCERE REGRESO INTOARCERE RICO BOGAT RICO BOGAT RICO BOGAT RICO BOGAT RODAR 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 Rosa Trandafir Grosero Nepoliticos Grosero Nepoliticos Grosero Nepoliticos Grosero Nepoliticos Bella Naviga Bella Naviga Bella Naviga Bella Naviga Chalado Cerat Chalado Cerat Chalado Cerat Chalado Cerat Arena Misip Arena Misip Arena Misip Arena Misip Salvar Salvat Salvar Salvat 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 Restaurar Restabili 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 Regreso Intoarcere Regreso Intoarcere Rico Bogat Rico Bogat Rodar Rulou Rodar Rulou Rosa Trandafir Rosa Trandafir Grossero Nepoliticos Grossero Nepoliticos Bella Naviga Bella Naviga Salado Zerat Zerat Arena Misip Arena Misip Salvar Salvat Salvar Salvat Program Programar Programa 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 ciencia 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 rasguño sgurriatura rasguño 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 Segundo Parecer Para Parecer Para Parecer Para Parecer Para Frase Proposición Frase Proposición Frase Proposición Servir 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 Varios Maymulz Varios Maymulz Varios. Mai mulți. Varios. Mai mulți. Debera. Trebuie. Debera. Trebuie. Debera. Debera. Trebuie. Forma. 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 Programar. Programa. 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 Ciencia. Stința. Ciencia. Stința. Rasguño. Sguriatura. Rasguño. Sguriatura. Segundo. Aldoila. Segundo. Aldoila. Parecer. Para. Parecer. Para. Frase. 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 Propoziție. Servir. 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 Varios. Mai mulți. Varios. Mai mulți. Debera. Debera. Trebuie. Debera. Trebuie. Forma. 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 Compartir. Acțiune. Compartir. Acțiune. Estante. Raft. Estante. Raft. Estante. Raft. Estante. Raft. brillar strolucire disparar traje disparar traje disparar traje disparar traje corto mic de statura corto mic de statura corto mic de statura corto mic de statura gritar strigat gritar strigat gritar strigat gritar strigat espectaculo espectacol espectaculo espectacol espectaculo espectacol espectacol tímido timid tímido timid tímido timid tímido timid firmar semn firmar semn firmar semn firmar semn silencio silencio tocut silencio tocut silencio tocut silencio raft raft estante raft brillar strolucire brillar strolucire disparar traje disparar traje corto corto mic statura corto mic de statura gritar strigat gritar strigat strigat espectaculo 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 tímido 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 firmar semn firmar semn silencio tocut Silencio. Ya que. Decand. Ya que. Decand. Ya que. Decand. Ya que. Decand. Señor. Dom. Señor. Dom. Señor. Dom. Señor. Dom. Sentar. Está. Sentar. Está. Sentar. Está. Sentar. Está. Sexto. Chassele. Sexto. Chassele. Sexto. Chassele. Sexto. Chassele. Tamaño. Morimeu. Tamaño. Morimeu. Tamaño. Morimeu. Omitir. Ocolire. Dormir. 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 Suave. Neted. Suave. Neted. Suave. Neted. Estornudar. Estronut. Estornudar. Estronut. Estornudar. Estronut. Estornudar. Estronut. Así que. Así que. Así que. Así que. Así que. Ya que. Decand. Ya que. Decand. Señor. Don. Señor. Don. Sentar. Está. Sentar. Está. Sexto. Chásele. Sexto. Chásele. Tamaño. Morirme. Tamaño. Morirme. Omitir. Ocolir. Omitir. Ocolir. Dormir. 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 Suave. Neted. Suave. Neted. Estornudar. Estronud. Estornudar. Estronud. Así que. Así que. Así que. Asade. Suelo. Sol. Suelo. Sol. Suelo. Sol. Áspero. Áspero. Estar. Bruto. Áspero. Áspero. Estar. Bruto. Áspero. Estar. Bruto. Saco. Venta. Asustado. Inspeimuntat. Septimo. Al șaptelea. Septimo. Al șaptelea. Septimo. Al șaptelea. SÉPTIMO AL SHAPTE-LA ALGUNA COSA CHE VA ALGUNA COSA CHE VA ALGUNA COSA CHE VA ALGUNA COSA CHE VA ALGUN LADO ¿Dónde va? ALGUN LADO ¿Dónde va? ALGUN LADO ¿Dónde va? ALGUN LADO ¿Dónde va? PRONTO CURUND PRONTO CURUND PRONTO CURUND PRONTO CURUND AGRIO ACRU AGRIO ACRU AGRIO ACRU AGRIO ACRU SUELO SOL SUELO SOL ASPERO ASPERO STARE BRUTO ASPERO STARE BRUTO SACO 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 VENTA VENZARE VENTA VENZARE ASUSTADO ASUSTADO INSPOIMUNTAT ASUSTADO INSPOIMUNTAT SEPTIMO ALSHAPTELA 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 ALGUNA COSA CHE VA ALGUNA COSA CHE VA ALGUN LADO UNDE VA ALGUN LADO UNDE VA PRONTO CURÂND PRONTO CURÂND AGRIO ACRU AGRIO ACRU ESPACIO SPACIO ESPACIO SPACIO ESPACIO SPACIO ESPACIO SPACIO LOBO LUP LOBO LUP LOBO 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 LUP HABLA VORBIR HABLA VORBIR HABLA VORBIR HABLA VORBIR GASTAR PETRECHE GASTAR PETRECHE GASTAR PETRECHE GASTAR PETRECHE ARAÑA POYANZEN ARAÑA POYANZEN ARAÑA POYANZEN ARAÑA POYANZEN JUNTADO JUNTADO RESPUNDIRÉ JUNTADO RESPUNDIRÉ JUNTADO RESPUNDIRÉ JUNTADO RESPUNDIRÉ ESTACIÓN STATIE GESTACIÓN STATIE GESTACIÓN STATIE GESTACIÓN STATIE PASO ETAPO PASO ETAPO PASO ETAPO PASO ETAPO TODAVÍA UNCO TODAVÍA UNCO TODAVÍA UNCO EXTRAÑO EXTRAÑO CIUDAT EXTRAÑO CIUDAT EXTRAÑO CIUDAT EXTRAÑO CIUDAT ESPÁCIO SPÁTIU ESPÁCIO SPÁTIU LOBO 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 HABLA VORBÍRE HABLA VORBÍRE GASTAR PETRECHE GASTAR PETRECHE JARAÑA POJANJEN JARAÑA POJANJEN JUNTADO RESPUNDIRÉ JUNTADO RESPUNDIRÉ ESTACIÓN ESTATIÉ ESTACIÓN ESTATIÉ PASO ETAPO PASO ETAPO TODAHÍA UNCO TODAVÍA UNCO ESTACIÓN Chudat, extraño, chudat, huelga, grebo, huelga, grebo, huelga, grebo, estúpido, prost, estúpido, prost. Estúpido, prost, estúpido, prost, tal, astfel de, tal, astfel de, tal, astfel de, soleado, însorit, soleado. Însorit, soleado, însorit, soleado, însorit. Suministro, livra, suministro, livra. Dulce, 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 dulce. dulce, dulce, oscilación, leagon, oscilación, leagon, oscilación, leagon, oscilación, leagon, mesa, masa, mesa, masa, mesa, masa, tomar, luar, tomar, luar, tomar, luar, gusto, gust, gusto, gust, gusto, gust, gusto, gust, huelga, grebo, huelga, grebo, estúpido, prost, estúpido, prost, tal, astfel de, tal, astfel de, soleado, însorit, soleado, însorit, suministro, libra, suministro, libra, dulce, 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 oscilación, leagon, oscilación, oscilación, leagon, mesa, masa, mesa, masa, masa, tomar, luar, tomar, luar, gusto, gust, 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 inseñar, apredar, enseñar, apredar, enseñar, apredar, Aprender Que Decut Teatro 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 Ladrón Jhoz Ladrón Jhoz Ladrón Jhoz Ladrón Jhoz Pensar Ghandi Pensar Ghandi Pensar Ghandi Pensar Ghandi Esta Acest Esta Acest Esta Acest Esta Acest Aunque Deci Aunque Deci Aunque Deci Aunque Deci Dolor Dolor Estómago Dolor De Estómago Durer De Estómago Dolor Durer De Estómago Durer De Estómago Lanzar Arunca Lanzar Arunca Lanzar Arunca Lanzar Arunca Apreda Que Deci 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 Teatro Teatru 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 Ladrón Jhoz Ladrón Jhoz Pensar Ghandi Pensar. Gndi. Esta. Acest. Esta. Acest. Aunque. Deși. Aunque. Deși. Mediante. Prin. Mediante. Prin. Dolor de estómago. Durer de estómago. Dolor de estómago. Durer de estómago. Lánzar. Arunca. Lánzar. Arunca. Corbata. Cravato. Corbata. Cravato. Corbata. Cravato. Corbata. Cravato. Minúsculo. 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 Camxado. Obosit. Camxado. Obosit. Camxado. Obosit. Cansado Obosit Juntos Empréumuno Juntos Empréumuno Juntos Empréumuno Juntos Empréumuno Lengua Llimbo Lengua Llimbo Lengua Llimbo Lengua Llimbo Tema Subject Tema Subject Tema Subject Tema Subject Barrer Matura Barrer Matura Barrer Matura Barrer Matura Lágrima Trúpere Lágrima Trúpere Lágrima Trúpere Lágrima Trúpere Estas Estas Histe Estas Histe Estas Histe Estas Tema También, da semena, también, da semena, también, da semena, también, da semena, corbata, corbata, minusculo, 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 camsado, obosit, camsado, obosit, juntos, 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 lengua, limbo, lengua, limbo, tema, subiect, tema, subiect, barrer, matura, barrer, matura, lágrima, trupere, lágrima, trupere, estas, achiste, estas, achiste, también, da semena, también, da semena, excursión, tur, excursión, tur, excursión, tur, excursión, tur, pueblo, horas, pueblo, horas, Pueblo, horas, tradicional, 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 viaje colatoria viaje colatoria viaje colatoria viaje colatoria viaje colatoria tesoro como aro tesoro como aro tesoro como aro tesoro como aro problema bukluc problema bukluc problema bukluc problema bukluk confianza en credere confianza en credere confianza en credere confianza en credere dos veces de doy dos veces de doy dos veces de doy dos veces de doy paraguas umbrelo paraguas umbrelo paraguas umbrelo paraguas umbrelo entender a intelege entender a intelege entender a intelege entender a intelege excursión tour excursión tour pueblo orash 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 tradicional 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 viaje colotoria viaje colotoria tesoro comuaro tesoro comuaro problema bukluk problema bukluk oax tim oaxi 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 emilia oaxi a intelege trastornado deranjat útil 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 valioso valoros valioso 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 VALOROS PASTA DENTAL PASTO DE DINZ PER VER 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 Ber, vedere, espere. Acepta, espere. Acepta, espere. Acepta, pared. 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 Perete, pared, perete, pared, perete, querer, vrei, querer, vrei, querer, vrei, querer, vrei, nosotros, noi, nosotros, noi, nosotros, noi, nosotros, noi, vestir, portá, vestir, portá, vestir, portá, trastornado. Deranjat. Trastornado. Deranjat. Útil. 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 Valioso. Valioso. Valoroso. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Ver. Vedere. Ver. Vedere. Espere. Așteptar. Espere. Așteptar. Pared. Pared, 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 querer, vrei, querer, vrei, nosotros, noi, nosotros, noi, vestir, portar, vestir, portar, que, che, 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 ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Será. Voy. Será. Voy. Sin. Foro. Sin. Foro. Sin. Foro. Sin. Foro. Preguntarse. Mirare. Preguntarse. Mirare. Preguntarse. Mirare. Preguntarse. Mirare. Hilo Fira Joven Dinar Joven Dinar Joven Dinar Joven Dinar Zebra 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 Que Che 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 Donde Unde Donde Unde Cual Care Cual Care Por Que Dece Por Porque Dece Será Voi Será Voi Sin Foro Sin Foro Preguntarse Preguntarse Mirare Preguntarse Mirare Hilo 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 Vira Hilo Qu yıl Hilo Qu